Vamos a la siguiente información, mi querida Aveli, porque queremos motivar al público de Buenos Días, Banda Max. Sí, señoras y señores. Claro, estamos arrancando semana. Sí, claro, estamos arrancando semana y queremos motivar al público, sobre todo a los que quieran ponerse bien fit, así como Adrián Uribe y Edwin Kass, que compartieron respectivamente sus cuentas de Instagram. Pues el antes y el después, el proceso y el progreso también que han tenido físicamente estas dos celebridades. Y vean nomás, o sea, le están echando todas las ganas del mundo. Edwin Kass, por su parte, pues está siendo entrenado por este famoso influencer, Beto Sierra, y pues ahí la lleva, fíjate. Ya lleva aproximadamente, ¿cuántos kilos perdidos? Unos 10, 10, 15 kilos perdidos. Y Adrián Uribe, pues ya ven que después de todo ese proceso y sus cirugías, sus problemas de salud que había tenido, pues no había podido regresar a entrenar como a él le gusta. Y bueno, pues parece que ya está ahora sí en forma otra vez. Felicidades. Oye, y doble felicitación a Adrián Uribe, porque aunque no lo han confirmado ni él ni su esposa, al parecer ya nació su bebé, así es que muchísimas felicidades. También el fin de semana, unos se van y otros llegan, así que pues muchas felicidades para ellos. Y como bien dices, ¿no? Lo que es el mundo fitness, en el caso de Adrián Uribe, pues primero la salud, gracias a Dios ya se encuentra bien. Ahora sí que cuidándose mucho y además estrenándose como papá.